3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 7, 8, 9, 10 Señores, lo importante en la vida es demostrar lo que somos cuando se presenta la oportunidad nosotros como maestros, como instructores, como lo que yo le he enseñado a cada uno de ustedes Profe, disculpe, una pregunta, usted se pasó de rizado en los cabellos Sí, como que peina ahí Tú no sorprende que yo recibí una oferta para la orquesta de Félix Cumbé y tengo que prepararla Que lo más importante en todo es la actitud que tomemos a la hora que se presenta el problema ¿Saben? La más onda de la película del director Archí López llamada Lo Tomán 3 Había una escena donde el actor principal tenía que tirarse de un decimoquinto piso ¡Wow! Y el tipo no quiso, cogió miedo porque un cobarde Yo no sé qué actores son estos porque como meten los cómicos a baili no le dan la oportunidad a los actores Los cómicos con los chistesitos y los bailecitos de siempre tienen el cine jodido Entonces él lo quiso y el chinope habló conmigo y yo me le diré ¿Qué? 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 Porque me hacía eso, esos son los momentos que se necesita que uno tome la actitud Dime, chunorri La película de Lo Tomán yo creo que duró dos meses filmándose, ¿verdad? Lo Tomán 3, sí Ok, pero yo iba a toda la filmación de la película y yo nunca lo vi a usted Además el actor que se tiró de allá arriba yo lo conozco y no fue a usted, ¿no? Y yo te dije que trabaje en la película O usted no dijo que trabajó en la película, que el protagonista no quiso tirarse Entonces el chinope lo buscó a usted y usted se le tiró Se me le tiró por un pasaje No, 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 no hagas tú nada, no hagas tú nada Yo te voy a hacer cinturón negro esta tarde Entonces si yo sigo practicando bien, ¿usted cree que yo llego a ser una tortuga ninja? Y usted no es la tortuga ninja Usted me tiene engañado a mí Porque para mí usted era la tortuga, no ninja, pero la tortuga sí No, pero será el abuelo de las tortugas El creador Lo más importante es que nosotros como maestros de carácter que somos Tenemos que ser responsables Asumir toda nuestra responsabilidad a la hora que se le exija Si tiene que hacer 500 lagartijas, tiene que hacerla para lograr su cinturón Si tiene que dirigirse de un país a otro a pelear, tiene que hacerlo Tiene que cumplir con sus obligaciones sin importar lo que sea Si usted tiene que enfrentarse a cualquier situación, usted tiene que asumirla y cumplirla Buenas, buenas, saludos Según la actitud que usted tiene hablando, usted es el profesor de esta escuela, ¿verdad? Para servirle, ¿se va a inscribir? Sí, aquí traje la nota, aquí traje ya En estas hojas no me voy a inscribir yo, sino que lo voy a inscribir a usted ¿A dónde me voy a pelear? No, para ninguna parte ¿A quién me va a inscribir? Yo soy, oígame, yo soy fiscal, juez, civil y militar al mismo tiempo ¿Ah, pues usted tiene toda la profesión y escapará? Sí, perdón Usted, si no pasa el lunes por la fiscalía, va a quedar aceptado por manutención Óigase bien Este carajo, tiene como tres muchachitos y a ninguno lo mantiene ¡Ay, qué! ¡Ay, qué! ¡Ay, qué! ¡Ay, qué! El lunes lo quiero hallar a las ocho de la mañana ¡Ay, permiso! Permiso, entonces, ¿tú tienes un hijo en la calle? No, tres, mi amor Tres, tres hijos Pero no fue en la calle, fue él, están en su casa, fue adentro de su casa O sea, el que él quiera ponerlo en la calle Ya él está tirando niños a la calle ¡Mira cómo son estos fiscales! Ya están tirando niños a la calle Siga hablando que va a poner otro niño más Tú me dijiste a mí, tú me dijiste a mí que tú no tienes un hijo conmigo Porque tú no podías tener hijos Está hermoso ahorita O si está, no, está bien Mira, no podemos llegar a un acuerdo No necesita practicar karate Ni nada de eso O inscribir sus hijos Cosa que podamos con esa diferencia económica resolverla No, sí, 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 me interesa, me interesa ¿Y eso lo dejamos así? No, 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 no Me interesa aprender porque vamos a dejar eso así Y aparte de eso tienes que darme cinco mil pesos ¡Ay, por qué! ¡Ay, por qué! ¡No! ¡Ah, por qué! ¡No te veré en mi cuarto hotel! ¡Ay, por qué! ¡Por qué yo no fui que lo nombré! Yo no fui que lo nombré Yo no fui que lo nombré Yo no tengo que cobrar por mi trabajo Ay, pues yo no fui que lo nombré Yo no lo mandé a venir para acá Ustedes tienen que venir para acá a mi escuela nada más Si usted quiere le entramos para acá a todos Yo no tengo Hola, permiso, permiso, señor Pero ¿y cuando verá viene esta mejora? ¿Vale aquí a usted? Dime, mi amor, ¿qué es lo que pasa? Tú sabes que tú me gustas Vamos a hablar clave ¡Oh, Carmita Jiménez! ¡Oh, vamos! ¡Eh! Lo que pasa es que hay una caballadista, ¿eh? Yo no sabía Dime Consuelo, como antes. Perdón, que no son cinco mil, son diez mil pesos que usted me debe. Diez mil. Tú sabes que tú me gusta y que yo quiero ese cinturón negro, papi. Entonces dime cuánto es, diez mil y cuánto más. Así es que se compra un grado, así es que atento a ella. Son diez mil que yo le debo a ella. ¿Ustedes de aquí si lo dejen así? No, diez, no, ya hablamos cinco. Mira, jábalo tú mismo, diez. No, pero esos cuantos son míos, yo los puedo coger de ahí también. No, no, ya. Venga, se me va de ahí. ¿Usted sabe lo que era el uno por allá que usted no pagaba todavía? Está bien. ¿Por qué? Yo te lo pago, no te preocupes. ¿Y a mí? ¿Tú lo paga? Tú no tienes cuarto. Profesor, disculpen. Le tengo una noticia a todos los estudiantes de parte de la esposa del profesor. ¡No, no! Sí, sí, la esposa del profesor le mandó a decir que el baby shower de ella será en un hotel. Las invitaciones las tengo yo. No tienen que preocuparse por ningún regalo porque el profesor fue tan delicado. Vamos a platicar, vamos a platicar, vamos a platicar. Qué delicado es ese, maestro. Se lo voy a decir a mi mamá y a mi familia porque estaban todito engañados contigo. Así que tú tienes, aparte de todo, tienes un reposo y tienes otro hijo. No te preocupes. ¿Y que tú crees que los karatekas no son muchachos? No, no te preocupes. ¿Por qué? Porque esto no, porque esto no se sabe lo que es. Dígame tortuga. Es que ahora usted va a hablar conmigo. ¡No! 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 Usted va a hablar de profesor y alumno, no, de alumno a profesor. Sí. Entonces usted es que viene aquí a hablar de etiquetas y protocolos, de actitud, que hay que tener actitud, que hay que ser responsable. Y usted no mantiene a los hijos, irresponsables. Lo van a meter preso por manutención a usted porque no lo entienden a los niños. ¿Ah, tú me tienes que decir lo que hago? Bueno, usted es irresponsable. Cinco mil la cartilla y se me va de la escuela. ¡Cuenta cinco mil la cartilla! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!